Es tristeza el día y nada más Es tristeza el día y no de dar No quiero consuelo, pero no voy a llegar Es tristeza el día y nada más Yo no creo en nada ni en la flor Yo no voy a perder mi dolor No quiero consuelo, pero no voy a llorar Es tristeza el día y nada más Yo no creo en nada, no creo en nada más Con el dolor del viento, solo el viento no se pasa Es tristeza el día y nada más Es tristeza el día y no de dar No quiero consuelo, pero no voy a llegar Es tristeza el día y nada más Yo no creo en nada, no quiero en nada más El dolor del viento, el viento no se pasa Mi tristeza el día y nada más Mi tristeza el día y nada más Mi tristeza el día y nada más No quiero consuelo, pero no voy a llegar Mi tristeza el día y nada más Mi tristeza el día y nada más Mi tristeza el día y nada más Gracias por ver el día Gracias.